Hola chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de un día más Hoy os enseño el último paquete de ayer que me llegó ayer mismo Una semana me ha tardado en llegar, estoy in love, in love, in love con la web Siempre me ha gustado, pero últimamente por estas rapideces me encanta ¿Cómo conseguir gastos de envío más baratos o ceros? Siempre me lo preguntáis en los comentarios Por ejemplo, este pedido que he hecho es gastos de envío cero total Incluyendo productos en los que ponga ahorros de gastos de envío por debajo En el producto lo ves en la página web que te pone ahorro de gastos de envío Pues esos productos si te interesan los incluyes en tu pedido Y te bajan muchísimo los gastos de envío o directamente cero como en este caso Suelen ser los serums o productos que cuesten un poco más pero sean poco pesados Bueno, que me enrollo Os enseño con el móvil y os voy diciendo los productos que he comprado Me apetecía comprar este producto, me llamaba muchísimo la atención Como siempre los links abajo en la cajita de info, no os preocupéis Me llamaba muchísimo este producto porque es una manteca SPF 50 He de decir que casi todos los productos los he probado ya por las ansias vivas que me entran Aunque tengo muchos productos abiertos pero tenía muchísimas ganas de probar estas cosas Y así os puedo contar primeras impresiones No sé si a la larga luego cambiarán esas primeras impresiones Pero os cuento mis primeras impresiones Y de esta manteca he de deciros es muy 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 resistente al agua 80 minutos de tiempo SPF 50, alto spectrum Spectrum, alto protección Contiene ingredientes orgánicos Pero aquí cuando buscas en los ingredientes Solo pone que tenga óxido de zinc al 25% No te pone lo que tiene del resto de cosas Pero no sé, lo he intentado buscar y no lo encuentro Si alguna sabe que me lo ponga en comentarios por favor Y bueno, pues como os he enseñado es una manteca Que yo la quiero sobre todo para el contorno de los ojos La aplico a diario Bueno, la tengo desde ayer Me la he aplicado ayer y hoy Y deja como un restito un poquitín blanco No excesivamente blanco Yo he tenido más productos de estos de SPF 50 Y te dejan todo blanco, blanco, blanco Este no Además disimula un poquitín la ojera Y me gusta mucho, la verdad Cuesta 7 y pico Y bueno, es para toda la cara El cuerpo, donde sea Si tienes algún tatuaje O alguna peca o algo que quieras tapar del sol Te vendrá genial Siguiente producto que he comprado Y de verdad que de ayer a hoy Las primeras impresiones son muy buenas Es este serum Que creo que este también te baja los gastos de envío mucho Es un serum de retinol Es un serum de retinol natural Con vitamina C, ácido hialurónico y niacianina Niacianina en español Bueno, vitamina B algo Q10 Y bueno, tiene muy muy buenos ingredientes Viene así en forma de gotero Que es lo que menos me gusta Este cristal Oyes Y que eso está muy bien Pero pesa un poquito más Y bueno, pues me aplico unas cuantas gotitas Es para anti... ¡Hola gata! ¿Quieres salir en el vídeo o qué? Es reducción de las pequeñas líneas Descoloraciones Tiene vitamina C, como ya os he dicho Y hace que, pues eso Que tu piel se quede más bonita Ayer la usé El gato Ayer la usé Y me ha gustado un montón, la verdad Pero ya os digo que son las primeras impresiones Tampoco sé todavía Cómo seguir a... Lo utilizas por la noche Simplemente Porque por la mañana Tienes que aplicar un SPF Siempre tienes que aplicar un SPF Pero cuando utilizas ácidos Ácidos glicólicos Lácticos Retinol Siempre tienes que utilizar un poquito más de SPF Y bueno, utilicé... Compré también esta crema Que venía también Como en conjunto Y también me ha gustado un montón Viene así Con este dosificador El dosificador venía cerrado Con una pestañita Muy bien, muy bien Y bueno, de esta marca ya había probado otro Otro serum Que la verdad es que me ha gustado un montón Y que os lo recomiendo Y que lo probéis Siguiente cosa que cogí A ver, que es que me están mareando los datos El uno que le oigo por allí Y la otra que está mirándome Como diciendo Hazme caso Ya no puedo Ahora no, gorda Os enseño Este SPF Ya es hora de compraros Muchos SPF Resistentes al agua Porque empiezan a estar A hacer buen tiempo Y a salir más a la calle Y este es uno Que... De Think Sport Que... Esta marca ya la había probado yo Eh... Varias cosas Y la verdad es que me había gustado un montón Y... Este tiene un poquito de color Un poquitín de color Si veis Nada Que se quita luego No es una BB Cream Ni nada así Pero no... Hace que tu piel no se quede blanquecina Lo llevo ahora mismo Además No da grasa Ayer la utilicé Durante toda la... Toda la tarde Toda la mañana Toda la tarde Y no me dio nada Nada, nada De grasa De hecho le dije a mi hermana Al final de la tarde Tengo la piel brillante Y me dice No, la tienes súper mate Y digo Uy, qué maravilla Y me ha gustado mucho Mucho, mucho Se absorbe muy bien Y bueno Pues eso Que viene Es también muy, muy resistente 80 minutos en el agua Y que merece mucho Mucho la pena Otra cosa que de la misma línea De Insta Natural He cogido este tónico No tengo tónicos Dios mío Pero bueno Este es de Amamelis MSM Lavanda Y Geranio Si es cierto Que últimamente Estaba comprando Productos tónicos Que no tuvieran Amamelis Porque leí El conocidísimo libro De la cosmética coreana Que decía Que la Amamelis Reseca un poco Porque es astringente Y tal Es que yo necesito Que me reseque un poquitín Para que la piel Se quede mate Porque si no Me brilla un montón Así que bueno Decidí comprar este Hasta luego Se ha ido el tapón Un momentito Se ha ido el tapón Venía con Ay Que trajín Venía con este tapón Cerrado Y luego venía con Este Este spray Suelto Por si lo quieres O bien utilizar con tapón O bien con spray También imaginé Que lo llevaban así Porque como tiene vitamina C Y sabéis que se degrada enseguida Pues para que Lo utilice Cuando lo vayas a utilizar No se haya degradado Imagino que será por eso También es de cristal Me gusta y no me gusta Que sea de cristal Corre un peligro Tremendo Que se me caiga Se me rompa Pero de cristal Como que respeta mucho más Los ingredientes No se queda Pues el plástico Pues eso Es peor Para todo Y bueno También Es antiedad Y bueno Te pone que utilices Dos veces al día Los El spray que saca Es muy En pequeñas gotas Porque otros salen Como muy Como Dios mío Me voy a Meter en un ojo Este sin embargo Como que Lo expande muy bien Y me ha gustado bastante Ya os digo Lo usé ayer Y esta mañana Y a la noche también Y luego bueno El pedido en realidad Lo hacía por esta mascarilla Lo hacía por esta mascarilla Que de hecho Una de vosotras En comentarios En el anterior vídeo Me la recomendó Ay te recomiendo mucho Esta mascarilla Muchísimas gracias Y justo cuando Ella ya me la recomendó Yo ya la había pedido Y estaba de camino Había visto un vídeo De Happy Chick Creo que se llama La chica Que es muy simpática Ella es modelo Tiene el pelo Pues como mucha cantidad Y como muy fosco Y decía que Esta mascarilla Que era la que mejor Había probado en su vida De todas las que había probado Ese vídeo me convenció Para comprármela Y ella la compraba En Amazon En Amazon Está a 25 eurazos Dije bueno Si 25 por ahí Me salían 25 Con gastos de envío Y con todo 25 eurazos Y dijo Tengo que ser muy buena Para 25 eurazos Estuve a puntito De comprármela Es cierto Que tiene muy buenos componentes Pero también tiene siliconas Ojo Cuidado A los que no les gusten Las siliconas Y bueno Pues tiene argan Tiene quinoa Tiene jojoba Tiene coco Tiene aguacate Tiene aloe vera Y ya os digo Que tiene bastantes siliconas La he usado Ahora mismo He visto que Si que me ha dejado Bastante brillo No se si En el vídeo se ve Si que es cierto Que me ha dejado Bastante brillo Y Y bueno Cuando la vi en iEarth Por Os dije que en Amazon Me salía 25 26 euros En iEarth La tenéis Por 12,37 Creo que además La chica que me lo comentó En el anterior vídeo Había sido gracias a ella Que les había dicho A iEarth Porque no incluís Este producto En vuestra web Que está muy bien Y tal cual Y oye Muchísimas gracias Está muy bien Está genial La mascarilla Y bueno La verdad es que Viendo tantos vídeos De chicas Ay el Carmex El Carmex El Carmex El Carmex Yo ya había utilizado Hace mucho tiempo El Carmex Y si que es cierto Que es bueno Que deja la boca Muy suavecita Los labios muy suavecitos Que te quita las pielecitas Ya os dije En vídeos anteriores Que últimamente Los había tenido Un poco destrozados Y es porque utilizo De vez en cuando Algún pintalabios Pues como este estilo Por ejemplo Que el que llevo ahora A ver Que os enseño Esperad Un segundito Porque tengo aquí varios Es este de NYX Que el color es muy bonito Pero te destroza el labio Te destroza A mi me destroza el labio Horrible Y entonces lo que hago Es ponerme una base Primero de un Lip balm Natural Luego me aplico Un poquito de este Y luego Ese pintalabios Para que se quede El color bonito Porque si no Me destroza el labio Entonces bueno Pues me apeteció comprarlo Estaban también Muy baratos En cuanto los subieron A la web Bueno Enseguida Se fueron Se los compró Todo el mundo Y se acabó el stock Porque Yo los veo por aquí Por Madrid Por 4 euros 4 y pico En serio Y aquí cuestan A 1,91 O sea Genial I love I love I love I love Y luego Pues me compré Este Lápiz Que lo tengo también aquí Que veis Ya lo tenía Y es de Etude House Etude House Y es para las cejas Y me gusta Bastante Porque tiene El gupillón Para luego Peinártelas Y te las deja Bastante Bastante bien Muy naturales Además Uy Este se me ha roto Un poquillo Viene con Bueno Viene así Lísito Pero ahora Se me ha roto No sé si lo Si lo capta La cámara Viene así Es este Es este tono Que es casi 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 El de mi ceja Me las dibuja Muy bien Y me gusta Cuando tengo Prisa Y ya está Y entonces Pues aproveché Estaban al 10% Y aproveché A cogerlo Aunque lo tengo Todavía Pero Nunca está mal Y luego Pues como ves Te hago mucho Mucho caso A los comentarios Las cositas Que me recomendáis Esto me lo recomendó Otra de mis suscriptoras Muchísimas gracias Y Y bueno Ya es mi tercer bote No los he gastado Los otros Pero es que el de lilas Me ha encantado Os dejo el link Abajo El de lilas Compré otro De vainilla Y este es De lemongrass Jasmine Que ya creo Que me decía Que era el que más Le gustaba Y bueno Pues le hice caso Y también es Uno que ahorra Gastos de envío Yo no lo entiendo Porque este Pesa bastante Y tampoco es tan caro Porque cuesta 12,35 Las mantengas De body shock Cuestan 16 18 Y este es natural No tiene Agua Entre sus ingredientes Que muchas de las cremas Que sí que tienen Y por tanto Hacen menos Efecto Este es todo Mantecas Aceites Etcétera Y bueno Pues que me gusta Un montón Un montón Y bueno Pues hasta aquí El pedido de hoy Espero que os haya gustado Nos vemos en los siguientes vídeos Compartid vídeos Suscribiros Besitos Chau 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 Chau